Bienvenidos a Animal Life, yo soy Nick Meadow Yo soy Pop Machine Un momento ponle pausa Y aquí Surge, mi gente, esto se está descontrolando Esto se está descontrolando porque acaba de salir algo que es muy loco Y hay que reaccionar porque puede que esto vaya a ser mundial No lo sabemos, puede que se vaya a ir mundial Resulta y acontece que hay un artista que se llama B.L. B.L. Un personaje que vive en Colombia Vive en Colombia, tenemos muy pocos datos de él Pero acaba de meterse la anterior semana en el Top 50 de Spotify Colombia Por lo menos, no estoy muy seguro de que otros países han entrado Creo que Costa Rica me habías dicho tú Sí, él entró a Top Costa Rica también como de número 30 La última vez que lo vi estaba en Top Colombia de número 33 también Bueno, básicamente B.L. o B.L. no sé cómo se dirá B.L. es un artista nuevo, B.L. es un artista nuevo Sí, es un artista emergente que está surgiendo, que se está volviendo viral Promete muchísimo, promete muchísimo Que promete un montón porque ha logrado unos números absolutamente impresionantes Para la edad que tiene, la cantidad de temas que tiene afuera Y pues como en general en el contexto en el que él estaba Él tuvo una canción que estaba en el catálogo de otro artista de esa cenilla Que se llama Montano, que se llamó Sola Con minúscula inicial y el resto en mayúscula Sola Que esa canción le fue bien Esa canción le fue bastante bien Pero pues con esto ya se fue a otros niveles Sí Y generó como una viralidad importante Ya la anterior canción ya se había vuelto viral Ellos de alguna manera habían formado una escena creo que en Barranquilla, Colombia Sí Y esto de alguna manera empezó a generar cierto, ¿cómo se dice eso? Como una bolita de nieve que empezó a crecer con este tema de Sola Así es Pero parece que BL tenía más atención de pronto un poquitico que los otros O aprovechó el momento, lo que sea Y sacó el tema que tenía que sacar para poder aprovechar todo eso Sí, yo creo que es más un asunto como que va por ese lado Pero bueno, reaccionemos ¿Por qué esto es Stanford This Music? Lilian Sí, porque esta canción, o sea Porque esto salió en otro lado antes Esto ya había salido, desapareció el video anterior ¿Desapareció el video anterior? Sí Sí O sea, eliminaron dos millones de videos ahí O los ocultaron O lo ocultaron O lo ocultaron Yo creo que lo ocultaron Pero pues desaparecen dos millones de views Pero pues sale en un canal que tiene 11.5 millones de suscriptores Hace mucho que no veamos un artista nuevo en Here This Music Y bueno, esto es el loco BL de Colombia Para el mundo 5, 4, 3, 2... Venezolano, colombiano Sí, un venezolano ¿Qué explicamos eso? Está como bajita la calidad de nuestro internet Sí, que tengo el acto de llama grande Se trata de ads de llama grande La dos imb En la radio tu son favorito En la radio tu son favorito Tu mig alto, mi la y yo te siento El punchline lo gritamos conmito en orgánico en el inicio ella hay algo que yo noto interesante ya entrada y es que creo que en el vídeo anterior que tenían montado no tenía encima de lo que dice loco acá loco bl creo que esto lo agregaron para esta segunda versión del vídeo el que sale porque ya está yo lo que veo hasta ahora que han modificado es que metieron a heard this music no estoy seguro si bless media donde había salido como en el anterior vídeo de alguna manera estuviera como como se dice eso como que estuviera logo al principio y lo han cambiado por el de heard this music porque seguramente he compró todos los derechos de muy probablemente y me parece muy bien lo que hizo lo que es inmediatamente subirlo en el canal de heard this music ya tiene un montón de atención y no cambiar el vídeo a dejar el mismo vídeo que ya está que la gente ya compró que la gente se estaba enamorando y simplemente cambiarlo de distribución inmediatamente y volverlo y parece ser una decisión muy inteligente no eres muy sonario sunshine media que buena intención algo que yo siempre identifique de dvl porque yo lo he escuchado ya en sola pero tal vez no lo tenía tan identificado él particularmente es que el sitio una muy buena intención a la hora de cantar o sea está muy metido dentro de lo que se siente el género urbano ya hemos visto algunos comentarios aquí antes de empezar la reacción que dicen que se parece un poquitico a Lenny Tavares no sé no a Justin Quiles yo le parece personalmente se me acerca más a Alex si yo yo que he visto en los comentarios a lo re lo relacionan con londra mucho también creo que yo que tiene mucho que ver con el color de voz porque tiene una intención muchísimo más caribeña y también lo relacionan con Justin Quiles y con Danny Oshan hay algo que también como digamos B.L es un artista muy joven si entonces pues tiene 16 años claro también tiene muchísima influencia de sus artistas y pues él aprovecha el color de voz un bozarrón tremendo que siento un amor y una interpretación muy muy buena claro y pues de una u otra forma uno también va absorbiendo un poquito como de sus influencias entonces pues yo creo que también habrá escuchado mucho a esos artistas que tienen intenciones brutales para crear la suya que me parece que va por buen camino si total me parece que sea un B.L consolidado si no es alguien empezando su carrera es el que está teniendo su chance y se pueden esperar cosas muy como grandes de este nuevo artista particularmente bueno hasta ahora que ya va el intro de la canción me parece que el video tiene un color muy chévere y tiene una atmósfera que de uno a uno lo mete y lo hace sentir cosas que además es muy acorde como con la atmósfera de la canción yo siento que es un video muy sencillo pero muy bien tratado como en nivel de feeling yo siento lo mismo digamos con la pinta del artista es decir como con su outfit su ropa y su look parece que es como muy sencillo muy fresco pero bastante como decirlo como fuerte como determinante el mensaje que él quiere dar como memorable como que uno se queda con algo de lo que le están tratando de decir es como muy sencillo muy sencillo loco 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 de remate loco de remate hay algo muy parecido en otra canción de eso sí estamos seguros y otra cosa que estamos seguros es que esta canción se va para nuestra playlist de reggaeton playerito de reggaeton playerito de reggaeton playerito que celebramos por nuestros cinco mil suscriptores que de hecho ya van por los cinco mil seiscientos setecientos y pues seguro cuando ustedes lo vean ya va a tener incluso un más y pues bueno recuerden que pues las pelis son curadas por nosotros en principio pero queremos que ustedes a los curadores finales que nos digan qué meter en esas playlists aquí vamos a dar los enlaces y comenten qué canciones quieren que estén en nuestras playlists de animal life hoy para todo mundo igual ahí hay unas canciones súper seleccionadas para esas personas que les gusta este tipo de urbano muy playerito muy como chileado, chileado, sabroso, que está muy de modo ahí van a encontrar perreo intenso punta punta no hay otro esa va en otra no por eso también hay perreo intenso también hay reggaeton alternativo pero para los que les gusta el reggaeton playerito ahí hay una mezcla entre canciones que son muy famosas y canciones nuevas que van a descubrir entonces bueno vayan y sigan la playlists soy quien mira tu foto cuando no hay nadie soy quien te piensa siempre bebe a cada instante tú eres la dulce fruta que es mi paladar añora y siempre te quieren probar ¿Ustedes consideran este tema reggaeton? no, yo diría que esto es como dancehall esto sí es dancehall en primer lugar no tiene dembow tiene un beat que es muy relacionado también con el afrobeat pero pues el afrobeat está mucho más emparentado con el dancehall y pues la intención también tiene unas cuestiones muy caribeñas entonces yo sí digo que esto tiraría mucho hacia el dancehall y el dancehall como que yo siento que esto estructuralmente se asemeja también más a una canción de dancehall porque es algo como más corrido y como ese tipo de mood que te mete y como que te va llegando no tan estructural como el reggaeton que se volvió mucho más pop mucho más formuloso como que intro, precoro, coro, verso sino que acá es mucho más fluido el tránsito entre una sección y otra además como que la dinámica, la voz y la melodía como que el beat es muy plano realmente, muy chileado, muy relajable es lo que dice serio, que te va conduciendo por la dinámica de la voz sí, de acuerdo sí, como que las secciones están más marcadas por la voz no es una canción como tan clara estructuralmente porque no de alguna forma pero sin embargo es muy parchada y como muy sollable en cuanto a como lo que te hace sentir en cuanto a la atmósfera y emocionalidad y gran parte del éxito se lo atribuyo a eso yo también creo que es la que va por ese lado eso fue el par de la canción sí, total ¿tú dirías que ese es el coro? sí, para mí ese es el coro y el post coro es el sí, en esta canción de verdad es muy difícil como determinar las secciones por lo mismo que decía Sergio ahorita pero pues sí es, o sea, esas son las únicas dos secciones que se repiten diría uno que es un coro dividido en dos secciones sí, como un coro y un post coro sí, como bastante sí, como un coro y el limón saborearte a BDL que marica el producto es bueno o sea realmente el producto es muy bueno el producto es muy muy bueno para ser un artista emergente muy pequeño realmente pues deben haber personas atrás de esto aparte realmente de Heart This Music que llegó fue después como ayudarle un poco más con la distribución al tema pero antes de Heart This Music esto no sabemos muy bien quién lo produjo cómo se hizo, quién hizo el video, nada porque son personas muy nuevas dentro de la escena pero está muy bien hecho sabemos que es parte de un como de una especie de colectivo que se llama Bless Media Bless Media, uno viene así y pues bueno puede que no haga parte después de Heart This Music sí, muy probablemente yo tengo algo que aplaudirle a BDL y es que generalmente los artistas cuando inician su carrera tienen intenciones que todavía no están muy exploradas y muy desarrolladas incluso cuando uno escucha grandes no sé, Bad Bunny en Diesel ¿es que se llama? Diles o uno escucha también a J Balvin en las canciones de los primeros discos y uno escucha como que al principio la intención no estaba del todo resuelta yo siento que en BDL él entra con un paso muy fuerte a nivel de intención como que ya tiene como una sonoridad característica una intención muy marcada hace sentir muchas cosas solo con su interpretación Total, eso es muy importante muy muy importante yo tengo que decir que es una de las cosas que más me ha sorprendido a mí de este fenómeno que está ocurriendo aquí con él hay un punto que me gustaría tocar y es que siento que BDL es como real o sea no me parece pretencioso ni me parece como un artista que se quiera saltar los pasos sino se ve como un niño que quiere sacar su canción con los medios que tiene siendo el mismo o sea no es un tipo que se quiere poner cadenas encima y de pronto alquilar un carro súper gigante así, súper lujoso sino que es muy natural exacto, está muy bien desde la hechura desde el craft del video con una imagen muy buena sobre todo con un color muy bueno sí, el color está muy bien jalado y ayuda mucho al imaginario de la canción y el de BDL pero que en sí en el video pasan cosas que uno podría sentir que le pasan a él en la vida diaria salir en el botecito con su chica hablarle al oído, la cabañita, la playa o también de su edad tanto la letra como el contenido audiovisual eso me parece muy coherente con lo que él es en este momento como persona y como artista bueno, continuemos ah bueno, pero antes decirles que Animal Life este canal es el canal secundario de Animal Records sello independiente del género urbano en la ciudad de Bogotá, Colombia tenemos reggaeton, trap dancehall bueno, de todo género urbano para que vayan y lo miren si les gusta esta canción muy probablemente van a encontrar un lanzamiento que les guste vayan, vayan vayan y mírense Ron con Coca-Cola que yo creo que les va a gustar va a parecer show sigamos con esto soy quien te piensa siempre baby a cada instante tu eres, tu eres, tu eres, tu eres la fruta que me gusta tu melaig natural i love be soy mam ma eh escuchalo estandeciento como el bridge de la canción, no? si. podría decir uno que es el interludio como interludio es muy parecido obviamente como a los post-choros me gusta mucho esos arreglos vocales, esos coros con múltiples voces, están muy bien hechos y tienen una textura muy chévere, no se ve algo tan overproduced pero está muy bien hecho, está muy bien ejecutado, me parece un producto como tan emergente solito de guitarra eso jamás, como que no se había visto en el dancehall en español o no se ve mucho estamos acercando como a la champeta de pronto, como un solito de guitarra yo siento que, o lo que me transmite esta canción es que esto es muy cercano a mucho más que a una escena como urbana latina, sino más bien como al urbano caribeño, de todo ese asunto del dancehall y las músicas, exactamente, todo ese tipo de ritmos que son más como de las islas eso fue una inclusión un posterior eso obviamente no existía porque ¿qué va a decir ahí? ¿qué va a decir ahí? ¿Mambo Kinks? escucha, no se, no se, escucha ¿qué, qué, qué, qué? escucha, te lo dije ok, ¿el fonograma ustedes están completamente seguros de que es el mismo? no, pues ya no es el mismo porque ya lo cambiaron, ahora le metieron DJ Luvian no, pero eso no lo convierte totalmente en un fonograma distinto porque simplemente es un fonograma al que le pusiste otras tres cosas o sea, será que los Mambo Kinks los remezclaron o le pusieron unos elementos nuevos a mí no me pareció yo no lo creo, nosotros ya no lo hemos escuchado varias veces en diferentes y a mí no me pareció que fuera un fonograma diferente bueno, es una movida de industria sí, es una movida muy de industria es una movida muy de industria igual, sin Luvian haz el postrecito, que es chévere sin Luvian ni los Mambo Kinks esto no sabe por Herb Kinks no, total y esto, y esto esto yo creo que estamos seguros de que va a llegar a unos números ridículos sí, esto le van a meter mucha candela esto le van a meter mucha candela porque si Luvian, si Luvian le puso el ojo a esto para lanzarlo por Herb Kinks y Luvian no saca cualquier cosa por Herb Kinks yo le pongo mínimo 150 millones de reproducciones ¿en cuánto tiempo? no sé en cuánto tiempo pero mínimo le pongo por ahí en 6 meses bueno, miremos a ver y probablemente lo haya firmado Herb Kinks Music si no es que ya lo firmó si, si no es que ya lo firmó pero es que estamos hablando de que Belman está al lado de Anuel Karol G y Arcángel no, o sea, al lado de 1, 2, 3, o sea, de 3 lanzamientos de Anuel gigante que superan más de los y leyendas como Arcángel por encima de los 79 millones de reproducciones revelaciones como El Alfa, como John Zeta Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin, Dios mío y pues y B.L. Bad Bunny, ¿no? en su momento también obviamente sí, total o sea, la gente puede obviamente criticar de pronto lo que pasó entre Herb Kinks Music y Bad Bunny pero pues hay que no hay que desconocer que el trabajo de Herb Kinks Music fue muy importante sí, total, o sea, llevar un producto a una cantidad masiva de oídos no es un trabajo fácil y siempre habrá que reconocerlo que pues tal vez haya haya habido un mal manejo a nivel humano ahí pero pues sí, que no lo sabemos, tampoco podemos decir nada pero pues a nivel comercial de producto y de desarrollo artístico le doy todo el punto a Luvian sí, total o sea, como a Herb Kinks Music en sí, como que sin Herb Kinks Music, Bad Bunny no sería Bad Bunny sí, de acuerdo pues el Bad Bunny actual de pronto sería otro Bad Bunny otro Bad Bunny sí puede no ser tan famoso o podría ser más famoso o no lo sabemos o inexistente exacto igual Bad Bunny es un crack o sea, Bad Bunny tiene mucho tanto es un genio sí, pero pues nosotros hemos discutido algo muchas veces pues más en privado que acá en las reacciones y es que hay mucho talento en la calle y llevarlo a millones de oídos no lo hace cualquiera no entonces pues y si alguien que ha demostrado posible hacer eso es DJ Luvian de acuerdo bueno opiniones finales, calificaciones de todo yo quiero empezar diciendo que me gusta mucho este nuevo proyecto de BL siento un proyecto real siento un proyecto que puede funcionar muy bien orgánicamente un proyecto del cual es como acogedor como susceptible de enamorar si me entienden como que es un proyecto del cual uno ve y uno quiere escuchar más uno quiere ver más me gusta mucho que sea un niño inocente y se vea como un niño inocente porque digamos que es la personalidad de él por lo que estoy viendo por lo menos perceptivamente veo un man gordito super buena gente bonachón enamorado de una niña pequeña pero no una niña pequeña sino como de una adolescente de una chica de la misma edad si de su mismo rango de edad es como y muy real algo como muy de isla muy playerito como algo que a él le pasaría entonces pues lo siento muy real eso me transmite muy buenas cosas me genera buenas sensaciones el color del video me encantó me encanta como la recursividad con lo que se hace esto es el sol una cámara y chao no eso eso haya seguramente haya un reflex rebotando la luz para que las luces no sean tan duras pero pues no hay luces artificiales de pronto si no creo de pronto no creo la fotografía me parece que es bonita mas no muy producida no de acuerdo de acuerdo o sea algo si hay que abonarles que la fotografía de este video es muy bonita y el tratamiento de color está muy cuidado está muy cuidado y nada entonces teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta también que es un artista en desarrollo yo tengo que decir que a mi si me parece la voz a Jay Quiles a Jay Quiles a Jay Quiles me parece el color de voz mucho a Jay Quiles igual no lo voy a crucificar es un niño de 16 años que todavía tiene toda su intención por desarrollarlo y va a pasar o sea uno ve cosas como que Brian Myers pero pues es que VL se puede convertir más famoso que Jay Quiles si o sea y rápido y rápido no pero lo que digo es que tiene tiempo para trabajar en la intención VL y tiene además capacidades si de acuerdo es una cosa que no mucha gente tiene entonces bueno VL va para arriba quiero felicitarlo por el proyecto quiero felicitar a DJ Luvian o sea todo un visionario si yo fuera Luvian también habría firmado a este muchacho o por lo menos esta canción se la habría firmado y nada al video y a la canción les quiero dar a las dos un 9 ok en global quiero decir que este man es una promesa una futura promesa y la verdad quedo con muchas ganas de escuchar nueva música de una futura estrella de una futura estrella de acuerdo y bueno esperando mucho la música que salga y ojalá pues lo haya firmado Hear This Music para ver el nivel con el que va a salir y también como va a ir escalando y que Hear This Music provee que también que no solamente pueden hacer perreo y trap ¿si me entiendes? de acuerdo si vamos a ver igual es un estilo distinto yo creo que DJ Luvian va a volver esto lo más comercial que él pueda porque él es experto en hacer eso y él va a juntar esto con cuantas personas pueda y va a intentar montarlo en cuanto fit si él va a replicar un poco la estrategia que hizo con Bad Bunny entendiendo que BL está firmado él va a intentar replicar cuanto fit esté dentro de su alcance cosa que empezó a hacer con Bad Bunny inmediatamente lo firmó tema con Arcángel que es uno de los personajes más cercanos a DJ Luvian dentro de la historia pero a mí lo que me enamora de este man por ejemplo en este momento es que tiene un sonido auténtico de acuerdo que es lo mismo que pasó con Manuel Turizo Manuel Turizo se lanza y tiene o sea ha tenido una evolución en su sonido pero en el sonido de Manuel Turizo del ukulele y la vaina con Julián y esto te voy a dar una explicación él se puede quedar si no DJ Luvian lo va a hacer en cuanto que va a seguir lo mismo que Bad Bunny va a sacar tema solo porque necesita posicionar la marca y saca temas conjuntos para darle atención bueno pregunta eso obviamente entendiendo que está firmado y que va a hablar de la misma manera con que figuras teniendo en cuenta la situación actual del DJ Luvian sus contactos sus allegados con quien podríamos esperar un loco remix con Luvian entonces yo creo que Sech yo creo que Sech Sech va montado en loco remix yo creo que Sech Sech podría estar Sech podría estar montado a quien más se esperarían ustedes yo esperaría miren irónicamente como que me esperaría mucho a mucha gente ese parche de los Avengers ¿por qué? porque es que ese parche de los Avengers como que van en crecimiento para arriba a todos pero no están consolidados aún entonces digamos pero Luvian ha trabajado eso por ese lado no fue empezado Luvian ha sido muy cercano del parche de Anuel lo que es Anuel Ozuna Karol G Arcangel que de Chuta Karol pero yo no los veo a ellos montados no es que es extraño porque no no o sea es que algo pasa aquí muy extraño es que esto no es algo que no se imaginan que hubiera firmado Heard This Music de acuerdo pero como iluyen está muy interesante cualquier cosa que le vea futuro tú te imaginarías a Lunai acaba montado Marica Lunai podría ser una muy buena fecha y yo creo que Lunai estaría probablemente dispuesto a montarse porque Lunai necesita atención conjunta de nuevos temas y de alguna manera esta atmósfera es muy compatible con Lunai me acaba de surgir como una idea y es como que tal vez Luvian pues quiere como él siempre está con esa visión de entrepreneur de ser pues un logístico y un man que mueve los hilos en la industria de una manera formidable este man o sea BL puede ser como el comienzo de ese estilo que ahorita maneja como ay se me olvidó esta la disquera de Justin Quiles Rich Music como la la versión Rich Music de el género con BL ok o sea BL es una artista que pudo firmar Rich Music fácilmente por su estilo lo veía yo más en Rich Music que en Heard This Music pero pues es un mercado es un mercado que está funcionando y al que Heard This Music todavía no ha llegado que eso pasa mucho también como que las disqueras ven un hueco en su Beyanar y dicen como uy acá hay una oportunidad Tim me lo agarras ahí échelo y traigalo exacto bueno aprovechemos esta discusión para que Sergio tire su calificación bueno yo a este marica yo tengo que dársela toda a BL porque lograr eso es muy difícil marica pegar el primer tema siendo tan joven si teniendo tan poco eso no pasa si no cuando tienes una joya pues y pues yo no siento que que haya una maquinaria detrás así como uno a veces ve que pasa que hay ciertos artistas que de un momento a otro como que salen a la luz y de pronto eso es algo que la gente va a entender cuando salga por Heard This Music ah no esto lo apoyó DJ Luvian pero quiero dejar muy claro en esa reacción que este chino por lo menos desde lo que yo tengo entendido se volvió viral solo si logró una viralidad y logró sus 2 millones de views y hasta más solito solo obviamente parece que eso ya lo han eliminado de la faz de la tierra por obvias cuestiones de distribución pero se la ha usado en la historia pero esto queda en la historia acá acá se dice este chino por lo menos desde lo que nosotros sabemos se volvió viral solo y eso es muy buen madre entonces yo le voy a dar este producto completo lo dieron un 9-5 la verdad ok me parece que el demostrar meter una canción en los charts siendo estando solo siendo un pelado muy pequeño si en una ciudad que tampoco es la ciudad más grande de Colombia donde las oportunidades no son tan amplias como las que tienen de pronto Medellín o Bogotá donde hay una cantidad de personas más amplia y está la industria de la música donde se puede mover mucho más el PR y la cosa de acuerdo yo se la doy para mí por lo que ha logrado yo le voy a dar un 9-5 de este producto total ok bueno y yo bueno a mí el video me gusta mucho me parece que el video le funciona mucho a la canción tiene un color muy bonito me parece que o sea me mantiene dentro de la canción el video eso se lo abono el instrumental me parece súper chévere los oídos son súper frescos y eso también me gusta mucho la única falla por la cual yo no le daría un 10 a este producto es por y ni siquiera me parece que sea una falla es una cuestión muy de gusto personal es que es como que la canción desde mi perspectiva como que no la encuentro estructura y eso me vuela un poco la cabeza y como que no me permite consumirla de manera tan cómoda pero eso soy yo por mi forma de pensar y siento que no hay mucha gente que tenga esa tara en la cabeza entonces pues le voy a poner un 9-5 también al proyecto en general me parece que esto va para arriba que funciona muy bien y pues no bueno me dejó pensando mucho lo que dijiste de Hear This Music buscando ese tipo de sonidos si porque digamos Rich Music es un artista que ya le vas a... una isquera una isquera es un label para no confundir a la gente que pena Rich Music es un label que le está sacando el mayor jugo a un fenómeno como lo fue Sech y BL me parece un artista mucho más cercano a Sech que por lo menos a Noel pues a mi este tipo de temas me parece más cercanos a pa mi como si de acuerdo de temas que se han pegado por eso te digo es como un sonido muy es decir Luyan no es bobo Luyan es muy inteligente y el dice como oiga a mi isquera le está faltando este sonido si traigamos algo que traigamos esto y pegamos en ese lado también y seguramente si sale el reggaetón no se digamos la mezcla de reggaetón con música clásica o la mezcla de reggaetón con rock ahí va a estar Luyan si funciona por un lado ahí va a estar sacando su versión de eso y lo va a hacer funcionar muy seguramente y bueno antes de irnos les quiero contar que el señor Nick Melo que es un artista de nuestro label Animal Records está de lanzamiento entonces está de lanzamiento con mi más reciente sencillo el match entonces me encantaría que fueran lo vieran me dejaran su like su comentario voy a dejar el enlace aquí en la descripción y esto dice así con ganas de que sigan conectados con nosotros y bueno agradecerle a toda nuestra audiencia agradecerle a todos ustedes muchas gracias nos amamos sigan suscribiéndose sigan comentando dejando likes recuerden que tenemos playlist de spotify ahora esto va para la playlist playerita 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 playerito esto no es como tal reggaetón pero pues está dentro del ambiente pero está dentro de la atmósfera playerita entonces sentimos que va muy bien para que después no sea como ah pero esto no es reggaetón y dejenos en los comentarios adelante que tipo de canciones parecidas a estas les gustaría ver en la playlist tenemos otras playlists de otros estilos y también les gustan otros estilos y pues no siendo mucho más les agradecemos por todo el apoyo que nos han dado por ayudarnos a llegar a los 5000 suscriptores recuerden suscribirse darle en la campanita poner manito arriba vamos pasos 10k vamos pasos 10k vamos pasos 10k vamos pasos 10k dejen en los comentarios lo que opinen si les parece que nuestros comentarios son estupideces yo solo quiero decir algo antes de que comentes usted persona televidente nuevo que está viendo por primera vez nuestros videos suscríbase suscríbase y bueno aquí son las 12 de la noche y nos despedimos porque eso fue Animal Life